¡Nadie se cansa! ¡Lucha por nuestras hijas! ¡Nadie se cansa! ¡Guar, mi cura! El mensaje es para todas las mujeres de diferentes países del mundo. Sin importar la raza, el color, la estatura, la edad. Ese día es muy importante para nosotros. Luchamos por el derecho de la vida, por el derecho a la naturaleza. Sentimos cuando pasa algo, nos golpea. Cuando las empresas extractivas invaden. El objetivo de nosotros que estamos aquí es por la misma causa, la lucha por el territorio. Para mí el significado de defender el territorio es defender mi vida. Si no defiendo mi vida, no tiene sentido que yo existiera en ese planeta. Si yo defiendo mi territorio es porque quiero mantener puro, sin contaminación el territorio y también sin el maltrato físico, violencia psicológica en mi cuerpo. Somos mujeres dignas, rebeldes y reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!